El silencio del monte Palo campana tengo de braza junto al fogón Cuando en la noche de invierno lo suele apagar mi voz Que hoyo ya va entonando copitas por un amor Como queriendo ponerle coleto a su corazón En mi pago querido donde nace esta canción Donde mi guitarra grita y una escaseará Perro ya van queriendo ver mi caballo encillado Para rumbear monte adentro y en busca de un alma Con la ayuda de la luna mi huella podré encontrar Para descansar mis penas y al puesto me hagan llegar Se escucha cantar un gallo y anuncia el amanecer Las vacas ya van queriendo ver sus terneros tras En mi pago querido donde nace esta canción Donde mi guitarra grita y una escaseará En mi pago querido donde nace esta canción De esta canción Esás así De esta canción Alla escaseña